Hola amigos, soy Aro39, esto es todo Ubuntu, pero espero que lo sea por poco tiempo, porque os voy a comunicar una idea que me ha surgido que creo que puede ser muy interesante. Busco colaboradores. Tengo intención de que esto se convierta en un multicanal sobre Linux en general, no sobre Ubuntu, sino sobre Linux, y todos aquellos, sobre todo si estáis especializados en una distribución y tenéis un canal que no os va especialmente bien y queréis colaborar en este canal, pues están las puertas abiertas. Me escribís un email, veo vuestro trabajo y yo me ocupo del resto. Es decir, descargaría vuestro vídeo y lo subiría a este canal y crearía una sección solo para vosotros. Vamos a suponer que no es... vamos a ver, si tú que me estás oyendo ahora mismo te dedicas a hacer vídeos sobre Ubuntu, también tienes espacio. Pero vamos a suponer que tu especialidad es Linux Mind, Arch Linux o quieres hacerlo. Y me haces un vídeo y lo subes a tu canal sobre un tutorial sobre... no sé qué decir... Thunderbird, por ejemplo. Y te dedicas a hacer vídeos sobre Thunderbird. Pues perfecto. Te abro una sección en este canal y tienes una sección, eso sí, sin monetizar. Lo vamos a hacer en pro de promover el software libre y el GNU Linux. Pero que sea multicolaborativo. Por supuesto, todo irá a tu nombre. Estará reconocido el vídeo como Creative Commons, pero bajo tu autoría. El canal tiene éxito. Por lo tanto, tu trabajo será visto. Y yo por mí encantado de tener amigos que colaboren en pro de promover la libertad y este magnífico sistema operativo. Así que si te gusta la idea, tienes vídeos ya creados o quieres crearlos y tienes un canal donde los has subido o los quieres subir o te surge una idea de hacer tutoriales en concreto o de cualquier tema relacionado con Linux, ponte en contacto conmigo y yo me ocupo del resto. Yo te subo el vídeo, yo te lo preparo y te creo una sección solo para ti. ¿De acuerdo? Pues si te gusta la idea y te animas, espero que esto se convierta en un multicanal Linuxero hispano en el que también tendrán cabida vídeos internacionales. Lo que pasa que esos ya me ocuparé yo de traducirlos y aunque las imágenes sean las originales, el audio pues procuraré que sea hispano para el público hispano porque o si no ya es abarcar demasiado. Y como ver un vídeo en inglés no es lo mismo que verlo en castellano, pues ya me ocuparé yo de la traducción. Pues espero que os guste la idea y que si estáis pensando en hacerlo, animaros que por mí encantado y que esto crezca en pro de Linux y de el sistema operativo en general. Un saludo y espero que tenga éxito la iniciativa. Hasta pronto amigos.